Son operativos que hacen lo que yo llamo la alta política, que es la política cercana a la gente, la que soluciona problemas concretos de la gente. Aprovecho a felicitar a toda la gente que con enorme esfuerzo, con voluntariedad pone esto en pie en los barrios de Posada y de la provincia. La gente no la está pasando bien, todos sabemos. El país está en una situación extremadamente delincada, una crisis que yo la llamo una crisis cruel. Y de alguna forma el Estado tiene que hacerse cargo de algunas cuestiones esenciales, básicas, urgentes. Que ojalá no fuese necesario, pero no son. Estos son operativos que se vienen haciendo hace años, ahora ha crecido mucho, mucho la cantidad de gente que viene. Y bueno, nos sentimos en alguna medida útiles, digamos, y felices de poder solucionar pequeñas cosas. Y vuelvo a agradecer a la gente que viene, a las escuelas, a la directora que está allá, agradecerle también la gentileza de darnos el establecimiento para que el Estado podamos hacer esta asistencia directa a la gente, estar cerquita a la gente, con los problemas a la gente, solucionando cosas que son vitales para la gente. Gracias.